Bueno mis amigos, bienvenidos al pregame de Jugando Pelota Dura. Hoy vamos a discutir varios temas importantes, vamos a analizar lo que ha pasado con esta masacre, la primera masacre del año en el área este de Puerto Rico. Tenemos muy buenos invitados incluyendo al alcalde del pueblo de Ceiba para un poco recoger todo lo que está ocurriendo allá. Vamos a hablar también del caso de Wanda Vázquez que hoy tuvo su día en el tribunal y la jueza ha determinado que a menos que no haya un caso extraordinario, el juicio va en el 2024. Así que vamos a analizar ese tema también y vamos a analizar la segunda parte del fentanilo, que ayer fue un programa extraordinario que hicimos relacionado a este terrible problema de la droga del fentanilo en Puerto Rico y los Estados Unidos. Y me parece que hoy es importante cerrar ese capítulo, esa discusión con otros invitados de primer orden y más información. Además, tremenda polémica, las campañas políticas calientan en todos lados, incluyendo la del Partido Nuevo Progresista. Hoy tenemos muy buenos invitados, tanto el jefe de campaña de Pierluisi como el jefe de campaña de Jennifer. Con ellos vamos a hablar de lo que está pasando en esas campañas. Pero presento rápido por aquí a Sigmari Fleming. Sigmari, buenas noches. Encantado que estés con nosotros otra vez. Gracias, Ferdinand. Buenas noches. Y a la audiencia, por supuesto, a la compañera. Licenciada Anibel Sloan, ¿cómo está usted? Excelentemente bien. Buenas noches, Ferdinand. Sigmari, buenas noches, Puerto Rico. Qué bueno. Y está por acá con nosotros don Ángel Sintrón, del bando de los buenos o de los malos, de Jennifer. Lo de don se te zafó, ¿verdad? Pero está bien, te lo perdono. Un abrazo, siempre gusto. Gracias, Ángel, por estar aquí. Y también está don Edwin Mundo. Saludos, Ferdinand. Saludos al panel, a Ángel y a los amigos que nos ven. Qué bueno. Aquí no hay bando, aquí hay un solo equipo. ¿Hay un solo equipo? Muy bien. Se oscurra. Vamos a ver cómo termina esto. Muy bien. Bueno, un poco se recoge a través de esta historia que ha preparado Margarita Ponte, las polémicas más recientes entre ambos bandos. Vamos a verlas. Surgen nuevas controversias entre los precandidatos a la gobernación por el PNP, Jennifer González y Pedro Pierluisi. Comencemos con la comisionada residente. ¿Será que los federales la están persiguiendo por donativos que exceden lo permitido por ley? Le compartimos los datos. Es la Comisión Federal de Elecciones la que solicitó una explicación sobre posibles donativos excesivos dirigidos a Jennifer González. Una investigación del periódico Metro arrojó lo siguiente. 106 personas donaron en múltiples ocasiones en una misma fecha al comité Todos con Jennifer Inc. ¿Cómo se daba lo que parece ser un patrón? A través de pagos fragmentados entre 250 dólares hasta 3.300. Esto ocurrió en el 2023. ¿Qué podría pasar? Si la Comisión Federal de Elecciones encuentra algo irregular, la candidata tiene que devolver hasta el 14 de febrero el exceso y enmendar su informe de ingresos. Vamos ahora con el otro aspirante, Pedro Pierluisi. Anunció 12 proyectos prioritarios al inicio de su administración, pero sabe que no estarán listos este cuatrienio. Hay varios proyectos estratégicos a los que estamos dándole prioridad. Vamos a construir un nuevo hospital de trauma resistente a terremotos y a otros desastres. Vamos a adelantar los proyectos de infraestructura en el Caño Martín Peña. Voy a poner la acción donde está mi palabra. El portavoz de la fortaleza dijo que se trata de proyectos complejos. ¿Y usted piensa que es un fracaso de gerencia gubernamental? Bueno, ahí se recoge un poco la polémica de que no hay obra, por un lado, y por otro lado que las finanzas de Jennifer González están siendo monitoreadas, observadas. ¿Cómo reaccionan los dos jefes de campaña? En este caso, Ángel, con el tema de las finanzas de Jennifer González. ¿Cómo se explica esto para entenderlo? Bien sencillo, y eso es algo que yo he manejado por muchos años. Eso, lo mismo le ha pasado a Luis Fortuño, le pasó a Nicolás Vila, le pasó a Pedro Pérez Luis. Y cuando un comisionado residente cambia de una candidatura federal a una candidatura estatal, no solo hay que hacer una transición, sino que a nivel federal tú tienes un tope de 6.600 por persona por año. En Puerto Rico ahora son 3.100 por persona por año. Por lo tanto, al hacer la transferencia, la diferencia de hasta los 6.600 que son legales y legítimos, como no los puedes usar en Puerto Rico porque cambiaste de candidatura, se los tienes que devolver al ciudadano que hizo el donativo y hacer el informe. Esos donativos todos ya se devolvieron y a enero 31 es la fecha en que se radican todos los informes finales para el cierre del comité federal. Y ya se queda solamente con el comité estatal. Tan sencillo como eso. Pero ese planteamiento de que la misma persona aparecía, varias personas, cerca de 100 personas aparecen donando en el mismo día con diferentes cantidades. Y es sencillo, lo que tienen que hacer es lo siguiente. A nivel federal no hay donativos en cash. Todos los donativos están identificados porque son por cheque o por tarjeta de crédito. Así que todo es legítimo porque todo está reportado, tiene nombre y apellido. Una persona puede donar dos veces, tres veces, cinco veces, pero esa persona está dentro de su límite. ¿Desde cuándo se le está haciendo esta solicitud a la comisionada residente? Eso se hace en el último trimestre porque es el trimestre donde anuncia que va a cambiar de comité. Y al cambiar de comité, en vez de hacer la auditoría regular más adelante como se hace con los comités regularmente, se acelera la auditoría porque lo va a cerrar y lo va a cambiar. ¿Ya los entregó? Disculpa. Sí, todo eso se entregó y a enero 31 está todo reportado que es la fecha. Todos los informes trimestrales a nivel federal se radican 30 días después que cierra el ciclo. ¿Y por qué lo convierte en un señalamiento contra la campaña? Es como una irregularidad de la campaña. Es un aviso de información que se tiene que entregar y están avisando, no lo puedes dejar de hacer para la fecha del cierre. Es tan sencillo como... Y es normal y rutinario. Te repito, le pasó a Luis Fortunio, a Níbalo Seovilá y a Pedro Pelicí y es lo normal. ¿Cómo reaccionas, Edwin Mundo? Que Ángel, no le han dicho toda la verdad. Este señalamiento se le hizo a la comisionada el 23 de septiembre. Pasaron 75 días y la campaña no reaccionó. No devolvió el dinero. No informó que estaban haciendo ninguna gestión. Y entonces le envían una segunda carta dándole hasta el día 14 de febrero para que demostraran que lo habían hecho adecuadamente en el término correcto y cuando tenía que ser. Ángel, tampoco es verdad que a Pedro Pérez Luisi se le hizo señalamiento. Yo tengo aquí el clear cuando a Pedro Pérez Luisi, si tú consigues una carta esta de la campaña de Jennifer González, teniendo un clear como candidato y el cambio de candidatura, lo que no tiene Pedro Pérez Luisi es la que ustedes tienen una multa de 5 mil dólares que se le dio a la campaña de las comisiones recientes, que tienen que... Bueno, aquí está, señalado por el FEC. Porque al 1 de febrero Jennifer tendrá la misma carta que tuvo Pedro cuando terminó, pero tuvo 39 señalamientos antes de terminar. Pero es el mismo proceso. Señalamientos. Es el mismo, los señalamientos para corregir, eso es normal. Que corrigieran un seguro social, que corrigieran una dirección, que corrigieran una información. Y devolver donativos por encima del límite estatal y le pasó a todos los comisionadores. Nunca, nunca, pero yo te escuché, Ángel. Eso es así, eso es tal historia que está ahí. Yo te escuché, Ángel, perdóname. No, no, es que... Es que no te han dado la información completa, dijo que tú llegas a testar de la campaña y no te han dado toda la información. Pero bueno, yo conozco el sistema federal tanto como el sistema estatal. Ahí están las cartas. Te están dando a ti la información incorrecta. No, no, yo las tengo aquí, tengo aquí la multa, te la puedo pasar para que la vea. La multa de 5.000 dólares. Después que terminó su transición. ¿Por eso? Busca y pide la historia antes de la transición, es lo mismo. 22 cartas, no 39 como ustedes dicen, pidiendo seguro social. Al final del día. Pero me vas a escuchar, Ángel, yo te escuché. Ni hay delitos, ni hay donativos ilegales, ni hay nadie propio. Eso es lo que tienen que demostrar en el informe del 31 de diciembre. El 31 de enero. Perdón, de enero. Pues va a estar ahí. El 31 de enero, que tienen hasta el 14 de diciembre para demostrar que lo hicieron legalmente, si no lo hicieron legalmente. ¿Qué van a decir ustedes el 1 de febrero cuando se den cuenta que lo que están diciendo es incorrecto? No, no estamos diciendo lo que dice el FEC. No, 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 no. Dice que ustedes tenían... Están tratando de crear un índice político porque no tienen nada más que decir. Yo no creo que tú pienses que el FEC trabaja para el PNP o para Pedro Pelluisi. Eso lo dice el FEC, que es una institución federal. ¿Cuánta seriedad que hizo ustedes que no han podido demostrar? 75 días miraron para el lado y no atendieron el asunto. No, no, eso no funciona así. Una pregunta, una pregunta. Eso no funciona. Una carta de 13 páginas. No funciona así. Ok, una pregunta sencilla, Edwin, una pregunta sencilla. ¿Cuánto valor tiene una carta de ese nivel? ¿Cuán importante es? Porque ustedes minimizan los señalamientos como si no fuera nada, pero ¿hay una carta de cuántas páginas? 13 páginas. 13 páginas. Porque te hace el informe final para tú hacer el cierre y el cambio de candidatura y te hacen una auditoría completa de qué cosas están teniendo. Y señalan toda esa gente que dieron 7 y 8 veces al día. Eso mismo sucedió con los cuatro comisionados que se convirtieron en gobernador. No, en el caso de Pedro Pelluisi, eso no pasó. Eso pasó, Edwin. Está en el historia. Y pasó con Aníbal y pasó con la oficina. Para que vea las 22 cartas donde habla de Seguro Social. Pero la multa, ¿la multa se la impusieron o no se la impusieron? No, porque ellos ya devolvieron todos los donativos ya. Eso va a estar reportando así. Esta es una multa anterior que pagó la campaña ya de 5.000 dólares. Aquí tiene la carta. Pagando 5.000 dólares la campaña de Jennifer González. Muy bien. ¿Y cuántas multas pagó Pedro? Ninguna. Cero. Ajá. Eso es lo que te dicen a ti. Muy bien. Eso es lo que dice el informe. Y vuelvo y te repito. Podemos sacar otro programa para cosas más importantes y traer eso. Pero está bien. Pero hay un señalamiento de una estructura del gobierno federal sobre la campaña de Jennifer. Usted está diciendo, mire, eso lo han hecho todos los comisionados anteriores. Edmund dice, eso no es correcto. No es correcto. Y tiene una carta diciendo que está, le da un clear y tiene una carta, y tiene otro documento diciendo que tiene una multa. Y usted dice que no, pero es importante el debate. Y Jennifer va a tener su clear. Por eso los primeros sobreros, como lo han tenido todos los gobernadores que han sido comisionados, es el mismo trámite cuando cambia de federal a estatal. Yo creo que con eso hace años, conozco el FICI, y conozco el control electoral, conozco el trámite. Pero quieren hacer un issue, donde el issue está bien. El issue lo hace el FEC, no lo hace la campaña de Pielo. No, no, no. El issue lo hacen ustedes tratando de sacar de proporción. Es que no, Ángel, nosotros no. Es la gente que hace ese estudio que dicen que hicieron transferencias. Nosotros lo hacemos en la carta del FEC, 13 páginas, donde hay una lista de 106 personas que donaron. Sigan usando a esa gente del grupo de ustedes que no saben cómo funciona el FICI. Que ya, yo sé, que han hecho otra... Lo han hecho aquí también. Ya hay que hacer. Hay una multa en la campaña. Ya hay que hacer el decado. Y han dio los informes a tiempo. Ustedes, los últimos tres informes locales, han pedido a prueba. ¿Hoy van a pedir prueba de nuevo? Edwin, todo el mundo pide a prueba. No, nosotros radicamos siempre a tiempo. Eso no es correcto. Pero está bien, no vamos a discutir eso. Ok, estoy un poco confundido porque el límite que se sobrepasa es el federal, el estatal. El federal no. Es correcto, por lo tanto, todos esos datos fueron legales. Pero la FEC también, me permites. La FEC monitorea campañas estatales. No. Lo que pasa es que en Estados Unidos, tú puedes recibir de un individuo hasta 6.600 al año. Para una candidatura federal. Para una candidatura federal. Si esa persona, a mitad de camino, cambia de candidatura, entonces hay una diferencia que no le aplica. Tiene que devolverla. Que la recibió legítimamente, pero como no la va a poder usar porque aquí el límite es más bajito, tiene que devolverle al ciudadano que le donó. De otra parte, usted dice que Pedro Luis también fue multado. Edwin dice que no, usted puede hacernos llegar esa multa. Vamos a buscar toda la información esta semana. Pero no la tiene, no la tiene. Yo no sé aquí lo que me van a preguntar. Yo no me voy a poner un expediente aquí a hacer que Edwin supiera de antemano lo que le iban a preguntar. Yo busqué esta semana la información y se le sufre compleja. ¿Es el tema obligado? No, tema obligado no. Porque ustedes quieren que sea un tema obligado. No, no, es que tú has querido cambiar el tema. No, no, no. Si te ayuda, tú me ayudas. Porque sabía que ese era el tema. Por eso, ok. Vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Ah, fíjate, ese es innecesario. El gobernador hizo esta expresión durante estos días y ha provocado también controversia. Vamos a ver. Dale, ajo, ahora te toca. Básicamente, aquí esto es una cuestión de ayudarnos mutuamente. Todos estos candidatos y candidatas me van a estar ayudando a mí y yo los ayudo de vuelta. Tú me ayudas, yo te ayudo. Cuán importante o cuán delicado es esa declaración que hace el gobernador. La discutimos cuando regresemos a una pausa. Voy con Kimberly y regresamos con ese tema que está súper interesante y muchos más. Por ahí está Hermes Román, el candidato a comisionado reciente por el bando de Jennifer González. Con él vamos a hablar también tan pronto regresemos a la pausa. Así que adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Cinco personas fueron acribilladas a balazos en medio de lo que se considera la primera masacre del año. ¿Qué se sabe hasta el momento? Además, hoy le mostramos la realidad detrás del fentanilo en una colaboración nunca antes vista. Usted verá testimonios reales de personas que lo vivieron en carne propia. Esta es la segunda parte del reportaje especial Fentanilo. Las garras de la muerte. Usted no se retire. Esto es Jugando Pelotadura. Bueno, seguimos en este análisis con los dos principales líderes de las campañas, tanto de Pedro Pierluisi como de Jennifer González. Dejamos sobre el tintero esta expresión polémica del gobernador levantada por el grupo de Jennifer González de tú me das, yo te doy, ¿qué significa eso? Y además sale hoy en las portadas de los periódicos que ninguno de los proyectos estratégicos del gobernador se ha podido terminar, que coincide con los señalamientos que ha hecho la campaña de Jennifer González, que no hay obra, según plantean ellos. Ok, voy con los dos. ¿Qué significa esto para ustedes? Que son los que lo han planteado de... Pues mira, yo creo que hemos explicado en tres días más o menos bastante el planteamiento y mi preocupación cuando hago el planteamiento público. Y lo hago primero que todo pensando en el partido como institución, además del issue de campaña. Yo creo que es impropio y no es correcto que un gobernador en primaria incumbente haga esa expresión cuya terminación de la expresión en Puerto Rico es ¿Y si no te ayudo qué? ¿Verdad? Ese es parte del problema. Entonces lo combinas... ¿Qué pasa con los que no me ayuden? Por eso, pero... Y claro, eso sí queda en un vacío, pues... Pero cuando tú lo combinas con que entonces nombraste abiertamente a unos jefes de agencia a entrar en la campaña, a los que tienen derecho a participar como ciudadanos, pero los nombra formalmente. Pero es ilegal. Por ejemplo, estamos hablando del caso de la secretaria de familia y de corrección. Eso no es, porque yo no puedo plantear que es ilegal y esas personas son personas serias. Yo no estoy haciendo planteamientos de los individuos. Yo estoy planteando que la combinación de esa expresión con que esas personas formalmente estén en una campaña, lo que hace es mandar un mensaje muy impropio, muy incorrecto de cómo se siente la gente, que entonces no apoya a Jennifer, tanto el sector público como el sector privado. Eso va a unir al planteamiento de la propia... Me parece que es un precedente nefasto. Eso va a unir a la propia expresión de la comisionada de que hay discrimen con que están atropellando... Sí, yo he ido viendo que sí, que ha habido crimen en algunos lugares públicos y privados. Ángel, bobo no es. No llegó aquí los otros días. Y Ángel, lo que critica hoy es lo que hizo en la campaña de Luis Fortunio. Él nombró a Henry Newman, él nombró a Miguel Romero, a su candidato en San Juan hoy, a hacer lo que nombró el gobernador a esta gente en su tiempo libre. Aquí la gente puede ir a misa los domingos o al culto religioso y nadie tiene problema porque ese es su derecho a asistir a la iglesia y puede ir a la actividad del PNP, del PIB o del Partido Popular. Y esta gente lo va a hacer en su tiempo libre. Si Ángel coge a alguien en su tiempo de trabajo, haciéndolo radicalmente a la carrera de Ángel, yo la voy a firmar contigo. No, no, eso no es el planteamiento. Eso no va a pasar. Y Ángel sabe en el contexto que se hizo esto, en una reunión que yo cité de campaña para hablarle de la campaña del gobernador, de cómo habíamos ayudado a nuestros candidatos a conseguir los endotos. No seamos ilusos, no seamos ilusos. Bueno, aquí no hay nadie iluso, aquí se habla de plataforma de endotos, aquí se habla de candidatura, aquí se habla de estructura, aquí se habla de organización, aquí se habla de tecnología, aquí se habla de la asignación. En la campaña de Aníbal Acevedo Vila, vamos a coger, en la de Luis Fortuño, que Ángel Sintrón fue parte, en la de Ricardo Rosselló, ¿a quiénes nombraban en las agencias? ¿Quiénes contrataban con el gobierno? En este gobierno se nombró a Piru González, que nadie podía decir que era PNP, antes que llegó al gobierno. Aquí se nombró a Ray en DRD, aquí se nombró a el del DEC, que corrió en contra del gobierno. Así que aquí se han nombrado de todos los partidos. Eso ocurrió, por ejemplo, en el gobierno de Luis Fortuño también. Se nombraban personas que ayudaban en la parte política, contrataban los que aportaban a la campaña de Luis Fortuño. Nunca en Puerto Rico, en ninguna campaña, en ningún partido, se ha hecho nombramientos públicos de figuras de gobierno a ocupar posiciones en la campaña. Pero él dijo la de Miguel Romero. No, no, no. Que esas personas ayudan voluntariamente después de horas de trabajo como ciudadanos privados. Sí, claro, todo el mundo. Pero que sean normalmente, formalmente, que sean normalmente, que sean normalmente, que sean públicamente nombrados. Y a mí me va a ver el mismo día, dices, si tú me ayudas, yo ya duro. ¿Qué piensa ese empleado que trabaja para ese jefe de agencia? ¿Cómo se siente ese empleado? ¿Se siente libre o se siente intimidado? Pero se han hablado, se han hablado. Es el resultado de la combinación. Yo no estoy planteando que haya algo ilegal. Estoy planteando que es totalmente imprudente. Sí, lo estás planteando que es ilegal, Ángel. Porque dan la sensación de que están imponiendo. Están desesperados. Se ha hablado de empleados que se sienten, como dice, ¿verdad, licenciado Sintrón, que se sienten perseguidos y discriminados? Sin embargo, al día de hoy no se ha ofrecido un solo nombre. Le pregunto, licenciado. ¿Puede darme un nombre? ¿Y en qué agencia trabaja? Sí, Gerson, edificio público. Habló conmigo anoche en Yabucoa. ¿Y va a presentar una querella? Yo tengo que respetar la individualidad de cada uno. Pero cada uno que me habla, de los que yo me voy enterando, se han radicado sus querellas. Pero todo el mundo siempre lo mueven, lo sacan. En estos días despidieron dos. La semana pasada a otro, a una secretaria. Despidieron a una. Y que estaban en serio. Despidieron a otro. Y el sector privado también. Que ponchaba y no iba a trabajar. Hay que pedirlo. Aquí hay que trabajar. Te voy a decir lo siguiente. Yo personalmente me consta de propio conocimiento, acciones impropias al sector privado. Pues denuncia, lo trae nombre y apellido, no tiene nombres al aire ahí como el Wipipipio. Yo lo que quiero es que esas personas que actúan de esa manera se corrijan a tiempo. Porque eso no es el PNP de Carlos Romero. Y el PNP es el que yo me diría. Eso es decir, tirarle el pollo. Dile nombre y apellido, porque con eso no es serio la campaña. Déjame. Déjame hacer algo mejor de nosotros. La comisión a que fuera a la legislatura y no pudo dar un caso, se sentó allí, perdieron un día entrevistando y dijo, a mí no me consta de propio conocimiento. Mire, usted no trae esos señalamientos para hacer acusaciones si no tiene la prueba. Si tiene la prueba, tráigala. Déjame incorporar a Elmer Román. Elmer Román, que es el candidato a comisionado reciente. Ya estamos hasta Juan. Secretario de Estado. Estamos en Yalco. ¿Cómo está usted, don Elmer? Saludos. Bienvenido. ¿Cómo está? Le pregunto, decía Edwin Mundo en radio en estos días que ni siquiera han podido, que la campaña de Eiffel no le está ayudando a recoger los endosos, que no ha podido eliminar los endosos. ¿Qué ha pasado con eso? Mire, lo voy a explicar. A dos semanas, a mí me certificaron el 29 de diciembre. ¿Eradicaste tarde? A dos semanas. Pero déjalo hablar, please. ¿Verdad tarde? A dos semanas de haberse sido certificado, ya tengo sobre el 50% de los endosos que son requeridos aquí al 30 de enero. Ya vamos cerca de un 60% que han sido presentados. O sea, validados. Ya sobrepasamos el 50%. Y esto es en equipo. El equipo de Jennifer con el equipo mío. Estamos trabajando. ¿Están trabajando en equipo? Y vamos a un tremendo ritmo. Claro que sí. Espera, hay una preocupación. ¿Alguna gente plantea que quizás no coja los endosos? No, estamos en tiempo récord. Dos semanas. Dos semanas ya tenemos más del 50%. Estamos hablando de 5.000 endosos que ya están siendo presentados. Así que, si vamos a ver, si estamos viendo el ritmo que vamos, que es un buen ritmo, estamos hablando de unos 300, 500 al día. Así que, estamos tranquilos. Vamos a cumplir con lo que requiere por ley. Ok. ¿Dónde está la campaña del mes Román hoy? O sea, ¿dónde se encuentra a...? O sea, usted llegó, como usted dice, planteó hace poco que anunció formalmente su candidatura. ¿Dónde se encuentra esa campaña? ¿Cómo va ese proceso? Va viento en popa, ¿no? Como buen marinero siempre vamos a decir eso, porque le digo, me siento bien cómodo, me siento bien confiado en lo que estamos haciendo. Ahora mismo estamos trabajando la plataforma, ¿no? Para entonces, así, ajustar las ideas para la solución a los problemas que tiene nuestra gente. Hemos ido casa a casa, hemos estado hablando con la gente, viendo cuáles son los problemas, tanto sea en el sector de la agricultura, con nuestros envejecientes, conociendo los problemas que tienen día a día nuestras personas, nuestros hermanos puertorriqueños. Así que, estamos en esto, en lo que tenemos que estar. Estamos con la gente, estamos buscando ideas, soluciones, y asegurando que vamos a trabajar en conjunto para llevar una buena representación a Washington. Lo que planteaba es que se mudó a San Juan ya, ya vive, ya vive, ya está aquí. Me estoy quedando en Yauco cuando vengo a San Juan, entonces lo que hago es que me quedo en casa de una amistad, o voy entonces y me quedo en un hotel, como tiene que ser, pero por ahora un momento tendré mi lugar donde quedarme en San Juan, porque de verdad que es bastante complicado el viajecito a Yauco, volver, pero como estamos en este caso impactando el sur, el oeste, hemos estado también en sectores de Maricá, Olares, etc., en el centro de la isla, pues me he estado manejando de esa manera. 50% de los endosos, usted apoyó a Quiquito Meléndez, ¿cuánto ha recogido Quiquito? Yo no estoy en la campaña de Quiquito, yo no estoy en la campaña de Quiquito Meléndez, yo... No, quiero comparar su candidato con él. Yo te puedo decir que Pedro Piar Luis, y que es la campaña que yo dirijo, lo recogió en 24 horas, 9.600 endosos. ¿Tiene más Quiquito que él, me? No sé cuántos tiene Quiquito, yo le di al endoso a Quiquito porque es mi amigo personal, y porque creo que es una buena persona y que puede hacer un buen trabajo en Washington, pero ni la campaña de Pedro Piar Luis, ni Pedro Piar Luis y endosan a ninguno de los dos. El gobernador ha permitido que tanto William Villafañe como Quiquito Meléndez participen de todo el proceso dentro de la campaña. Yo le di mi endoso, yo te puedo hablar de la campaña de Pedro Piar Luis, que va bien en popo y no está siendo agua del barco. El gobernador Pedro Piar Luis ha dicho que los ataques de Jennifer González a su administración es un ataque de alguien de su misma casa y que eso llora ante los ojos de Dios. A este son, no va a haber baile después de la primaria. Lo que pasa es que la campaña de Jennifer encontró el manual de Manuel Natal y está en esa quejadera todo el tiempo que les van a robar las elecciones, que les hacen trampa, que los persiguen. En lugar de enfocarse como se ha enfocado el gobernador en propuestas y soluciones para Puerto Rico y hacer el trabajo y organizarse y estructurar. Pero el trabajo no se ha hecho porque 12 proyectos prioritarios y no se han logrado. hay sobre 9000 proyectos encaminados, hay más obras que cuando llegamos. Puerto Rico tiene el problema que Donald Trump, candidato del Partido Republicano al que yo pertenezco, había detenido el dinero y no fue hasta que llegó Pedro Pérez Luis en el 21 con el presidente Biden que soltaron el dinero y en Puerto Rico todos ustedes saben que para construir una acera o una vela hay que pedir permiso, hay que hacer el proceso y están encaminados. Más de 800 carreteras construidas no hay los datos hablan por sí solos. En este momento en Puerto Rico estamos mejorando los datos de Puerto Rico por sí solos. Los planteamientos si me permiten se sostienen públicamente no hay ni que argumentarlo están ahí. No es un issue de atacar dentro del partido es un issue de liderato y gerencia. Se ha atendido a la gente se ha pensado en la gente en la gente que perdió su casa en el terremoto en los niños que perdió su escuela en el sur ni la escuela está reparada ni las casas están reparadas y dónde está la acción afirmativa de un liderato. Ese es el planteamiento de Jennifer que ella viene a dar liderato en el terremoto. Usted viene a falta de obra. El pueblo no sabe. Como empleado federal conozco el sistema conozco los procesos hay que agilizar hay que estos lideratos es un tema de gerencia y por supuesto estamos hablando que hay que asegurarse que nosotros cuando vayamos cuando vayamos así vamos a asegurarnos que tengamos los proyectos que se hagan a tiempo y la situación está que si tú no utilizas el dinero el dinero se va a devolver al tesoro y no vamos a tenerlo. El 17 él estuvo allí dos años y no hizo nada con Wanda Vásquez ¿qué hizo él para agilizar esos proyectos? Cero. Señor en el 2017 yo estaba en el Pacífico no señor en el 2019 se hizo el trabajo muy bien. Estaba ya en el 2019 ¿verdad que sí? ¿y qué hizo? para que tú no soltara el dinero el dinero llegó y el sistema comenzó ¿y qué hizo él? perdóname ¿cómo está la gobernación? que ha hecho nuestro gobernador del 21 al 24 ha habido problemas bueno la gente la gente la gente la gente está clara don Elmer conteste esa parte quiero aclarar señor Elmer Román secretario de Seguridad Pública secretario de Estado no secretario de Aguantación ¿segú? 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 Ustedes están desesperados hay una pregunta nosotros le preguntamos a la gente a través de la encuesta Claro a quién prefería si las primarias fueran hoy para comisionados residentes yo le admito que desde aquí no veo los números sino Elmer Román 71% ¿quién le sigue? William Villafaña 27 y Kikito 2% esos son los números que la participación de la gente mientras está viendo el programa que ha encuestado y ve a Elmer Román como favorito vamos a ver qué pasa en los próximos días gracias a todos por venir gracias Ángel gracias Edwin terminamos el pregame y arrancamos a jugar para otra hora tan pronto regresemos a la pausa no se vayan a bien